Es un encuentro ya tradicional en este marco imponente que es nuestro Salón de la Bandera para honrar y recordar la figura de don Juan Bautista Alberdi y a la vez agasajar a los colegas abogados ya sean estos litigantes, funcionarios, magistrados, a todo aquel que ha hecho una opción de vida para luchar por el derecho, para abogar por el derecho de otro, ya sea desde la abogacía pública o desde la abogacía privada. Es una actividad que ha crecido bastante, recordemos que si los abogados el valor justicia no podría realizarse son quienes abogan por derechos, por intereses y en cuanto a la actividad académica que es parte del ejercicio de la profesión, lo que sería el estudio constante hay unos importantes convenios firmados entre nuestra universidad local y el colegio de abogados a efectos de llevar adelante capacitaciones, doctorados y cursos de posgrado y también con otras universidades de otras jurisdicciones se han llevado adelante tareas en ese sentido. ¿Cómo se acompaña desde el Estado al trabajo de los abogados y digamos acompañando con políticas públicas? Bueno, hay distintas medidas, la existencia en estos momentos en proyectos y en análisis de la ley de mediación como una solución alternativa de conflictos, la implementación del nuevo código procesal penal que significa para nuestra sociedad un cambio de paradigma, hemos salido de un sistema inquisitivo a otro sistema que pone por encima a la persona y a la vez arbitra medios alternativos de solución de conflictos y le brinda una mayor participación al ciudadano en todo y cada uno de los aspectos vinculados con su vida y con sus derechos cuando estos son avasallados.